Para pensar un poco los estudios de género, porque en realidad los estudios de masculinidad surgen en los últimos años. Empezar a pensar la masculinidad y empezar a pensar que los masculinos, las personas que se autoparsiven masculinos, pueden empezar a generar otro tipo de prácticas, otro tipo de vínculo, que no sea intermediado por la violencia. Creo que ahí, la violencia, los machismos, los micromachismos, esto que se da en la cotidianeidad, esto que hemos incorporado también como lógica, como diálogo, también deben ser desnaturalizados, deben ser problematizados. Y un poco es esto el ejercicio, sin uno pensarse también que no deja de ser, en cierta forma, portador de privilegios raciales. Y eso también es una discusión y también una problematización, una interpelación hacia uno mismo. En este tipo de actividades, ¿con qué panorama se encuentran? ¿Con un público más bien femenino? ¿Con hombres que tal vez les cuesta pensarse a sí mismos? Nos encontramos con un abanico de matices bien interesantes. Lo que sí podemos también ahí pensar, que los mandatos, es decir, la problematización que las personas vamos haciendo también tiene que ver con el, no solo con el contexto, sino con las posibilidades de ajustarnos o no a esos mandatos patriarcales. Porque también se trata, digamos, de pensar en relaciones mucho más equitativas de lo que están siendo, ¿no? Porque el problema de pensar las masculinidades tiene que ver con poder pensar también las equidades de género, las igualdades, y las igualdades ante la distribución de los recursos y los capitales, digamos, ¿no? Que eso es lo que siempre decía. Creo que la presencia de las mujeres en el espacio público ha crecido muchísimo. Creo que los feminismos, los colectivos feministas, desde el 2014 al 2015, pero acá, ha generado, hay un marco, hay nuevos marcos legales que generan otro contexto y otra posibilidad de pensarnos también como varones. Entonces, me parece que hay herramientas. Me parece que esta propuesta que convocan los colegas también tiene que ver con eso, con aprovechar un contexto, digamos, para poder repensarnos como humanos y ser mejores personas, ¿no?